¿Cuánto tiempo más van a estar encerrados ahí? ¿Vos sabías de esta reunión, Nina? Ahora te dignas hablarme. ¿Vos te hacés la ofendida? ¿Eh? No sé nada, Tania. Para mí sí sabés. Si te hacés la íntima de Martín, tenés que saber. Tania, no te hagas la tonta. Ya te expliqué lo de Martín y tú no lo quieres entender. Moretti me obligó a hacerlo. Evidentemente quería que nos vieras por la camarita. A mí no se me ocurrió. Sí, soy bastante tonta, ¿sabías? Pero no de ahora, de siempre soy tonta. Bueno, si eso es lo que quieres creer. No, es que yo ya no creo nada, Nina. No creo absolutamente nada. Y no me importa lo que esté pasando ahí, Andrew. No me importa para nada. Se nota. Se nota de que la estás vos. Eso se nota. Tania, ¿por qué me agredes? Soy tu amiga. Éramos amigas, Nina. Yo ya no creo en vos, no creo en Moretti, no creo en Martín, no creo en nadie. Que te quede claro. No entiendo cómo podés estar tan tranquila. Hace rato que están ahí encerrados. Es muy raro esto. ¿Y por qué te pones así? Porque quiero saber qué está pasando. ¿No era que no te importaba? Sí me importa. Me importa mucho. Tania, casi no te reconozco. Pareces cambiada. Nina, vos me estás cargando. Me decís a mí que estoy cambiada. Vos vas y lo seducís a Martín y yo estoy cambiada. Además, no entiendo. En mi departamento, Nina, ¿cómo pudiste? No te olvides, tengo que obedecer órdenes. No, y tampoco me olvido qué órdenes te gustó obedecer. Tania, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Ya te lo dije. Ya te lo dije. Vi cómo lo mirabas, vi cómo lo besabas, cómo lo abrazabas. Estabas feliz con la orden que te dio Moretti, Nina. ¿Cómo pudiste hacerme algo así? ¿Te gusta Martín? Négamelo, a ver. Dale, decime que no. Tania, te estás creando una historia que no existe. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque no entiendo. Ey, ey, ¿qué pasa? Lo único que falta es que se peleen entre ustedes. ¿El señor Moretti dónde está? Está bien cerrado con Martín. Hace bastante. ¿Hace cuánto? Hace mucho. ¿Qué pasa? Ya lo tengo. ¿Qué? Ya no te amo. Y nunca te amé. Tania no es la única mujer en el mundo. Ya lo sé. Pero la amo. Eso también lo sé. Vení. Vení. Mira la pantalla. Mira la pantalla. Que estés bien. Vos también. Qué rápido que encontraste consuelo en los brazos de otra mujer. Qué ironía, ¿no? Tío, que vos me digas algo así. Yo no salí corriendo a dar un beso a Luca. ¿Qué estuviste espiándome por la camarita? Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Al final sos igual que tu jefe, vos. No me cambié de tema, Martín. Y vos dejás de hacerme escena de celos. Ya no tenía sentido que me lo hagas. ¿Qué? ¿No tengo derecho? Ya no. Vos elegiste no tener más derecho. Cuando quieras seguimos hablando de esto. Pero en otro lugar. Adiós. 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 No sé qué es lo que pasó. De lo que sí estoy seguro es que aquí hay tres responsables y son ustedes. ¿Qué? César, si no sabés lo que pasó, ¿cómo sabés que nosotros tuvimos la culpa? Tania. No seas irrespetuosa. Acá algo pasó. ¿Pero qué fue lo que pasó, señor? No sé. ¿Cuánto tiempo estuvo en Sarrazo? No lo sé, no lo sé, Víctor. De golpe yo sentí que perdía las fuerzas. Me desvanecí. Recuerdo que sí, estábamos jugando una partida de ajedrez. Te estábamos esperando a vos. Señor, pero ¿no tendrá que ver con su enfermedad? No, no tiene absolutamente nada que ver con mi enfermedad. Esto tiene que ver con que los tres bajaron la guardia. ¿O tiene que ver con que estabas perdiendo la partida y te pusiste un poquito nervioso? No, yo no estaba perdiendo ni la partida ni mi objetivo. Y ya te vas a dar cuenta cuando me veas bailar, zapatear arriba de la tumba de Montana. César, tenemos un arreglo. Me dijiste que no lo ibas a matar. Bueno, pues arreglo, los arreglos. Hay veces que tengo lagunas, me olvido. ¿Quién te dice que me pueda olvidar de lo que prometí? ¿Y a vos qué te pasó? Diez veces te estuve llamando. ¿Por qué? ¿La cuñadita? No, no, no. Eso también fue culpa de Montana. Él me dijo que usted... Me dijo, un carajo me dijo. Acá lo que importa es que yo, yo soy el que manda. Perdón, señor, pero ¿no se da cuenta que Montana planeó todo? Seguro que lo durmió. Ah, no. No, sí. Si Montana llegó a entrar al laboratorio, créeme que tiene los días contados. Perdón, menos la tarjeta está acá. A ver, pero va. Hola, amigo. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo haces? ¿Qué? Contame cómo haces, para aparecer en el preciso momento en el que yo estaba pensando en vos, cómo haces? ¿Puedes dejar de chamullarme, por favor? De verdad decir que yo no tengo ni una chance. Ni una chance así, chiquita, me vas a romper el corazón. ¿Sabés qué? Tengo la cabeza rota de todo el día de trabajo en el Moretti. Fue un día terrible. Claro, sí. No, es que a veces los jefes se ponen un poco... un gomoso, ¿no? Sí, yo por eso soy mi propio jefe. Voy a baño cuando quiero, yateo en la red social cuando quiero. ¿Ah, sí? Sí, sí, a pleno. A pleno, sí. ¿Qué? ¿Qué haces? Que es mi intimidad. Es como, ¿viste? Como se llama el diario personal, ¿viste? Sí, pero me parece tan liberal. Déjame ver. No, estaba chateando con unos amigos de España que tengo. ¿Ah, tenés amigos en España? Sí. Y una exnovia. Bueno, una novia que se terminó cuando me vine para acá. Se terminó, entonces. Ah, ¿y por qué te volviste? Me volví, me volví. Ya. Porque, a ver, yo siempre digo que me volví porque me quedé sin plata y porque mi mamá me extrañaba. Que es cierto, pero también porque, nada, este, mi lugar, ¿viste? Mmm, qué lindo. Eso, digo, sentir que tenés un lugar, yo, a mí no me pasa. ¿Será porque vos tenés como una impronta así de trotamudos, ¿no? De ciudadana del mundo. Sí, puede ser, puede ser. Me gusta viajar. Claro. Va, sí, supuestamente viajé mucho. ¿Cómo supuestamente? Sí, por lo que Moretti me contó, pero yo no me acuerdo. Ah, no, claro, sí. Bueno, no te vas a andar poniendo... Uy, no puedo... No puede ser. ¿Qué? Vos tenés una mirada que... De verdad, no te estoy diciendo, vos tenés como dos canales así a la iluminación del alma. En serio, te digo. ¿Podés cortarla, Luca? No puedo pensar en otra cosa. Digo, me hacés olvidar de esta chica, ¿cómo se llama? Emma, Emma, Emma. No, bata, bata de Chamoya, me ponés música, dale. Te gordate, digo. Dale. Dios mío, se... Uy, voy a romper tu.